Atención que viene, ataque para Suecia, Kulusevsky en la conducción, se va a meter onzo en la pide Isaac, recorta hacia adentro Kulusevsky Gol de Suecia Forsberg, aprovecha el jugador de Kulusevsky que acaba de entrar a la cancha Y en su segunda pelota se escapa, se mete al área, se la deja servida Forsberg que vuelve a definir Doblete para el de Lais y lleva 13 en el torneo, se mete ya a la lucha